Bienvenidos un día más al canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Alba y una vez más os traigo mi compra de Mercadona. Bueno, y como os digo, una semana más os traigo mi compra semanal, ¿vale? de Mercadona. Hoy he ido a hacer la compra a Mercadona y aprovecho para enseñaros mi compra. Así que no me enrollo más y ¡vamos con el vídeo! En primer lugar os enseño estos cereales de aquí, que son los típicos de arroz de chocolate, de este arroz inflado con sabor a chocolate. Este es de la marca Mercadona, tampoco Mercadona es que tenga como mucha variedad de marcas. Y la verdad que a mi niña le gusta mucho para desayunar y yo pues siempre se los cojo. Después también he cogido esta bandejita de pinchitos de pollo. Y a mí esto me gusta mucho a lo mejor para acompañarlos con una ensaladita o con un poquito de arroz cocido o algo así. Es tan rico. Después también he cogido un paquetito de queso Abarthi, que este queso fundido en un sándwich está delicioso, de verdad. También he cogido chocolate, en esta ocasión he cogido estos de aquí, que son el chocolate suave, típico de Mercadona, que está súper rico. Además es como muy gordito. También he cogido el blanco con galletitas tipo Oreo. Después de la zona de perfumería también he cogido esta mascarilla, que aunque ya lleva tiempo en Mercadona, yo la verdad que no sé, no me habían llamado la atención hasta hoy. Así que me he cogido una y a ver qué tal. También he cogido un paquetito de estos de lomo. Esto, bueno, cuando vieron el formato hace un tiempecillo lo pusieron así como en cuatro, que la verdad a mí no es que me entusiasme este formato mucho, pero bueno, para la gente que se lo lleve al trabajo y todo eso entiendo que es bastante cómodo. También he cogido un paquetito de jamón serrano, como ya sabéis a mí el jamón serrano para desayunar es que me flipa y no me puede faltar. He cogido también un pollo entero para hacerlo al horno, que el otro día hicimos uno y salió súper rico, así que repetimos con la receta. También he cogido, que esto ha sido un antojazo del momento, porque es que iba en maya, he salido de trabajar y directamente me he ido al Mercadona y he llegado en maya y tal Mercadona. Me he cogido una bolsita de estas de saladitos, que ya han caído dos, todo hay que decirlo. Y bueno, pues están ricos, la verdad, así para quitarte el antojillo y eso. Después también he cogido una bolsita de estas de pimiento rojo y verde, que esto ya sabéis, pues que yo lo saco en todas las compras de Mercadona y de Lidl. Vas sacando lo que te hace falta y está súper bien porque no se te echa a perder ni nada de eso. Después también he cogido las maxi tortillas estas de trigo. Bueno, pues yo las utilizo para lo típico, para hacer burritos y cosas así, ¿vale? Los wraps y esas cosas. Otra cosita que he cogido ha sido este botecito de crema de verduras. Yo la suelo coger para mí, la verdad, para las cenas y eso, porque en mi casa la verdad que no soy muy amante de las cremas de verduras. Entonces paso de hacer una pedazo de olla de crema de verduras para comérmela yo sola, me niego. Entonces yo suelo coger los botecitos estos, que la verdad están buenos, no están mal. Y a mí, cuando llego de trabajar a lo mejor por la noche y eso, no me apetece hacer de cenar, pero me apetece cenar. Entonces yo tiro de estas cositas, la verdad, bastante. Después también he cogido este bote de zumo, que es de naranja, mango y zanahoria. Se supone que es sin azúcares añadidos. Lo visto me ha llamado la atención, además es súper grande, de un litro y medio. Y a ver qué tal, a ver si está rico, tiene buena pinta. Después he cogido esto y esto, que son dos geles. Este es el de oliva, que seguramente lo conoceréis. Y este, bueno, igual también, lo que pasa que yo la verdad no lo había visto. Este es de argán, es bastante más chiquitito, se supone que son como de estos geles un poquito más especiales que tiene Mercadona. Aunque yo creo que será lo mismo, pero bueno. Para pieles muy secas y no sé, me ha apetecido probarlo. Ya sabéis que yo en temas de geles me encanta probar diferentes. No me importa tener un par de ellos abiertos, la verdad. Otra cosita que he cogido ha sido la cebolla esta que viene también congelada. Que viene ya picada y congeladita, solamente para sacar lo que tú necesites y hacer la comida. Después he cogido también el preparado este. Bueno, preparado no. Como se diría aquí, los avíos. Los arreglos para hacer un puchero, un cocido o algo así. Este lo que trae es el pollo, la ternera, el hueso, el tocino y todas esas cosas para hacer, pues sí, lo que es un puchero, vaya. También he cogido esto de aquí, que es el tomate rallado que siempre os enseño, ¿vale? Este es el que yo le he hecho pues a las tostadas, a los bocadillos y cositas así. La verdad que está bastante rico. También he cogido palitos de zanahoria que me diréis, bueno guapa, esto lo puedes hacer tú en un momento con 4 o 5 zanahorias que tengas en la nevera. Sí, pero es que yo después no lo hago. O sea, compro la zanahoria y digo, venga, voy a hacer palitos de zanahoria, pero es que después no lo hago. Entonces, esto ya viene hecho, tampoco es que cueste muy caro y está bueno. Ya os adelanto que está rico porque lo probé la semana pasada. Y lo comí con el hummus y, oh, qué rico, por Dios, me lo comí yo sola, vaya. También he cogido un bote de acetona pura que, bueno, pues otra vez me ha dado por hacerme la manicura semipermanente. Yo voy por rachas y ahora voy por la racha de hacerme la manicura yo con la semipermanente. Entonces, pues necesito la acetona pura. Otra cosa que os enseño es este paquete de patatas de vinagreta que, bueno, pues a nosotros nos flipan. Las vinagretas sé que son un poquito fuertes de sabor, pero es que a nosotros nos flipan. Y otro paquete que he cogido ha sido el de limón y pimienta, que como os dije en la anterior compra de Mercadona, estas están de miedo. Pues son, es como un sabor que al principio es como, pero después te engancha, te engancha. Por otro lado también he cogido una bolsita de, en este caso, ajo troceado, que también está congelado, aunque este ya está un poco descongelado, lo voy a meter ahora mismo al congelador. Y lo mismo, pues lo tengo en el congelador y cuando lo voy necesitando voy cogiendo un poquito y así. También he cogido una bandeja de champiñones, pues para hacer a lo mejor un revuelto de huevo con champiñones o para hacer, yo qué sé, para echarle champiñones a la pizza, o para echarle champiñones a la pasta, o para el pollo, o un paquete de uvas sin pepitas, que bueno, pues a mí las uvas no es que me encanten, la verdad, pero en mi casa sí que triunfan. He cogido también este paquete de tortitas de arroz, que estas son de chocolate sabor yogur o algo así. Están ricas, saben como a chocolate blanco con un toquecillo de yogur. Después también he cogido los yogures estos de chocolate de soja, que a mí la verdad que me gustan mucho. La semana pasada cogí los de chocolate de proteínas, pero eso tengo que decir que no me han hecho a mí mucho tilling. La verdad que es la línea esa de las proteínas, no. He probado ya los de fresa y los de chocolate y ninguno de los dos me ha hecho como... no. Después otra cosa que he cogido ha sido un paquete de nachos para dipear, pues ya sea con el guacamole o con el hummus o sin nada, porque en mi casa también se comen sin nada. Otra cosa que he cogido ha sido este pack de vasitos de quinoa blanca y roja. Esto pues básicamente los cojo para mí, para llevar al trabajo. Es una comida que lo hago rápidamente, o sea, me hago como una ensaladita. Le he hecho como tomate, atún, pollo así de este deshilachado, maíz. Lo típico que se le puede echar a una ensalada, ¿vale? Esto le puedes echar de todo. Después también he cogido esto, que son gelatinas de diferentes sabores. Son sin azúcar y están muy ricas, la verdad. Otra cosa que he cogido, como siempre, los yogures naturales con azúcar de caña. Estos en mi casa no pueden faltar, son como un básico de los yogures en mi casa. Otra cosa que he cogido y esto es para mi niña, ha sido una cajita de mini galletitas. Estas son las mini cookies, que, bueno, pues imitan a las chipsas hoy, creo que es. Y también he cogido otra cajita de estas, que estas son las mini oreo. Esta igual, traen también cuatro paquetitos. Después también he cogido el tomate triturado este de Mercadona, que ya sabéis que este a mí me encanta. No lo cambio por ninguno para mí. Hasta ahora de los que he probado es el mejor, lo que viene siendo el sabor. Este tomate me gusta muchísimo. De este he cogido tres latitas. También he cogido este pack de maíz, para echarle luego, pues, a la ensalada, a lo típico que se le echa al maíz. Otra cosa que he cogido ha sido salva slips, de estos normales, sin mucho más que decir. Esta vez me he cogido hummus de aguacate. La verdad que una de vosotras, o creo que varias, me recomendasteis... Es que no me acuerdo si era hummus de aguacate o era hummus de otra cosa. Creo que era de aguacate. De todas formas, yo he estado mirando y tampoco había otro, pero no era... No me sonaba a mí que me lo hubieseis recomendado. Así que me he cogido el hummus de aguacate, ya os contaré qué tal, pero tiene una pinta increíble. Otra cosa que he cogido ha sido el guacamole este, pero en tamaño gigante, ¿vale? Porque es que en mi casa nos peleamos por el guacamole. De verdad os lo digo, es a ver quién puede coger más. Una cosa como los niños chicos en el colegio, pues lo mismo. También he cogido el hummus clásico, que este no puede faltar porque este está buenísimo. Y ya os digo que con los palitos de zanahoria eso está delicioso. He cogido también leche de soja. De este he cogido tres cartones, como ya sabéis yo no tomo leche de vaca. No por nada, sino porque dejé de tomarla y ya me acostumbré a tomar esta y es que la otra ya no me gusta, pero ni olerla. No me gusta nada. Y después también he cogido un par de semidesnatadas sin lactosa, para ellos, que es la que toman. He cogido también un zumo de estos antioxidantes sin azúcares. Este es de frutos rojos, si no me equivoco, y la verdad que está muy rico. Lleva manzana, uva, frambuesa, granada, cereza, grosella y mora. Se supone que sin azúcares añadidos. Otra cosa que he cogido son los zumos estos para la niña, para que se los lleve al instituto. Estos son los caribes y es que yo la verdad nunca me acuerdo de cuál es el que le gusta. He cogido también un paquete de atún al natural, sin aceite ni de oliva ni de girasol. Yo lo como desde hace ya años al natural y ya me he acostumbrado. Y el otro como que me da dolorcillo de barriga cuando me lo como. Otra cosa que he cogido ha sido un paquete de queso mozzarella, que este yo lo utilizo para las pizzas. Básicamente lo utilizo solamente para las pizzas porque de verdad que se nota la diferencia entre echar un queso normal o un 4 quesos o un elemental o algo de eso. Y echar mozzarella a mí me encanta, es que me sabe a pizza de restaurante. Y después he cogido también un paquetito de 4 quesos para otras cosas, para pasta o si se lo quiero echar a los burritos o yo qué sé. De cara al fin de semana he cogido 3 paquetitos de estos de chuches porque, a ver, yo no sé ustedes, pero yo el fin de semana como un poco peor, la verdad. Y no pasa nada. O sea, el domingo yo me permito comer chuches, me permito comer chocolate, me permito comer lo que yo quiera. No voy a estar toda la vida tampoco y todos los días de la semana. Ahí, pim, 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 no. Entonces, he cogido una bolsita de estas de ositos, he cogido también las saras estas retorcidas que esto está de bueno, esto tiene por dentro como una gelatina roja que de verdad esto está de bueno. Si no lo habéis probado y os gusta este tipo de regalí así rojo, además está muy blandito que no es Sara de esta muy dura. Está blandita, está súper rica, os la recomiendo que la probéis porque os va a encantar. Yo es que el paquete me dura a mí un asalto, vaya. Y después también he cogido un paquete de regalí y como no podía ser de otra manera, he cogido un paquete de palomitas, eso sí, de mantequilla. Si hay de mantequilla, las de Mercadona de verdad que son las mejores, están deliciosas. Después también he cogido un paquete de anacardos que es mi fruto seco favorito, además los de Mercadona están muy ricos, aunque tengo que decir que los de Lidl me gustan más. Después también he cogido un paquete de cepillo de dientes porque ya pues tocaba renovarlos. Por aquí me sale también un paquete de jamón cocido que este es al natural, se supone. Está bastante bueno la verdad, de los que he probado de Mercadona la verdad que este es el que más me gusta. Ya sabéis que yo soy como la reina de la flojera, sí, es que la verdad, en la cocina, lo que viene siendo en la cocina, soy bastante floja, no me gusta hacer de comer. Aunque hago de comer, no penséis que no hago de comer. Pero todo lo que yo me pueda ahorrar, me lo ahorro. Así que he comprado esta tortilla de patatas, que esta es patata y cebolla, que tengo que decir que es la segunda, no, la tercera vez que la compro y está muy buena. O sea, en mi casa está volando esta tortilla y es que yo paso de ponerme a pelar patata, a freír patata, a no sé qué, es que paso. Esto lo metes al microondas, depende cómo lo quieras. Si lo quieres más cuajado o menos cuajado, lo tienes que poner un tiempo u otro y está buenísimo. Después también he cogido las tiras de pollo, estas que son como al horno, que están muy buenas. Yo se las suelo echar a las pizzas, a las ensaladas e incluso alguna pasta, alguna vez también se la he echado y está muy rica. Tiene un saborcito así como especiado que está delicioso. También he cogido un paquete de estos de pavo, de los típicos de Mercadona. No es que sea mi favorito, pero bueno, está bien. He cogido un paquete de estos de base de pizza fresca. Estas que vienen enrolladitas y tú pues ya le echas todo. Tomate frito, pues ya sabéis, para la pasta básicamente, porque yo en otra ocasión no utilizo tomate frito. Esto ha sido un antojazo, porque lo he visto, lo mismo no está ni bueno, pero ha sido un antojazo y me lo he tenido que traer. Han sido estas Choco Biscuit, que bueno, pues son mi marca. Creo que son galletitas como recubierta de chocolate de la marca Cadbury. Que la verdad el chocolate de esta marca me suele gustar muchísimo siempre, los bombones de esta marca me encantan. Así que mira, que por un euro que valía esto, que tampoco lo iba yo a dejar allí. Es lo que os digo, que he ido en mallar, Mercadona y todo se me iba antojando. Vale, me sale por aquí otro brick de estos de crema. Este en este caso es de calabaza. Después he cogido un bote de garbanzos de estos. También he cogido un paquete de arroz vaporizado, que este es el que no se pasa. Yo llevo años comprando este. Otra cosa que he cogido ha sido un paquete de pasta. Siempre me gusta tener algún paquete de más. Y este en este caso son los Fusili y de la marca Armando. Que estos están bastante, bastante ricos. También he cogido una cajita de cápsulas de café. Yo siempre cojo esta, que es la caja negra, que es la extra fuerte de intensidad 12. Estas son compatibles con la cafetera Nespresso. Y eso, yo siempre cojo esta. Es la cajita trae 20 cápsulas y la verdad que el café está bueno. Después he cogido también una bolsita de estas de panecillos, de pan de centeno. Esto yo lo meto en el congelador y vamos sacando conforme vamos necesitando. Aún así también he cogido un paquete de estos de pan de centeno. Que estos de centeno tiene poco, pero está muy rico la verdad. Trae como pipas y a mí es que me encanta este pan, la verdad. Yo sé que no es el pan más de centeno del mundo. A ver, después de fruta la verdad es que no había mucha fruta hoy en Mercadona. No entiendo por qué. Yo he ido a eso de las 6 y media o así. Pero estaba un poco arrasado, es que no había prácticamente nada. He cogido plátanos, que esto a mí no me puede faltar. Menos mal que había plátano, porque es que si no me da un infarto. He cogido mandarinas. He cogido tomates, una bolsita de esta de tomates de pera. Pues para las ensaladas, para los bocadillos, para hacer de comer, para mil cosas. Y he cogido 4 o 5 patatas también para hacer algún guiso. Me apetece esta semana hacer lentejas. Y por último os enseño este paquetito de cervezas, ¿vale? Que trae 12. Estas son las Cruz Campo. Bueno y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mi compra. Que os haya servido de ayuda a la hora de hacer vuestra compra. Que os haya dado ideas. Que no sé, que hayáis descubierto cosas distintas. Que ya sabéis que es un rollo ir a comprar siempre lo mismo. Porque yo intento variar un poquito. Pero la mayoría de los productos que compro siempre son los mismos. Y al final pues como que acabamos comiendo siempre lo mismo. Y es un aburrimiento. Si habéis probado algo de lo que yo os he enseñado. O me queréis recomendar algo a mí para que yo cambie un poco también mi compra. Dejádmelo abajo en comentarios que yo estaré encantada de responderos y de leeros. Que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo. Que si no estáis suscritos al canal os suscribáis para no perderos ningún vídeo. Y que nos vemos el próximo domingo. Chao.